También cronológicamente es que desde la postura del señor Reyardo hay varias iniciativas que ya debieron darse hace muchísimo tiempo respecto del tema de la inseguridad. Hoy sin duda con la declaratoria la situación ha ido cambiando. Pero en imágenes a esta hora tenemos al ministro del interior Vicente Romero que acaba de llegar a San Juan de Lurigancho. Estamos a poco menos de dos horas para que inicie finalmente el horario que se ha establecido dentro de esta emergencia para prohibir cualquier tipo de reunión social. Ojo con eso. Y luego se montan varios operativos. El primer día se montó Amanecer Seguro, luego se ha dado un monitoreo en algunas zonas. Hasta ahora no quedan claros cuáles son los puntos críticos porque lo que han dicho varios de los vecinos es que hoy por lo menos la sensación cambió respecto del día uno. Paolo Segarra está en este punto en San Juan de Lurigancho para darnos mayores detalles. Paolo. Una difusión con la federación de obtener información al haber participado en un hecho ilícito. Vamos a conducirlo ahorita. Tiene una difusión por haber participado en un hecho ilícito. Vamos a preguntar y más información sobre ese ciudadano al país de Venezuela. Muy bien, entonces estamos aquí, Mávila, buenas noches, en la avenida Gran Chimú, una avenida llena de comerciantes, una avenida bastante transitada hasta donde ha llegado el ministro del Interior, Vicente Romero. Él está acompañado del comandante general de la Policía Nacional, el general Jorge Angulo, y también altos mandos policiales. Ellos han iniciado este operativo de control de identidad en este marco del estado de emergencia. Aquí han detenido a un ciudadano de nacionalidad venezolana, como estaba dando justamente detalles el ministro. Vamos a escuchar lo que dice el detenido. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Por qué te han detenido? Intervención, normal, intervención. ¿Y tu satecedente se me ha hecho ahí? No tengo. ¿No tiene? Bien, vamos a tratar entonces de conversar con el ministro del Interior. Ministro, buenas noches. Buenas noches, ministro. Estamos en vivo para 2023. Ministro, permítame. Bueno, ahorita están en estos momentos, no nos dejan acercarnos al ministro. Ministro, buenas noches. Ministro, ministro Vicente Romero, bueno, estamos en vivo para 2023, con Carlos de Chiroque. Se está realizando este operativo, ya iniciaron el operativo en conjunto con las Fuerzas Armadas del Estado de Emergencia. Sí, efectivamente hemos venido a supervisar y a chequear cómo van los operativos. Hay importantes capturas y seguramente en la conferencia de prensa que vamos a hacer luego, vamos a dar algunos detalles de resultados hasta el momento. ¿Van a tomar en cuenta el pedido del señor Reyardo? ¿Se va a iniciar hasta qué hora? ¿Hasta qué hora va a realizar? No, el operativo es permanente, continuo. Lo que nosotros estamos haciendo en las zonas de emergencia, declarada en los tres distritos, Suyana, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, es el trabajo de rastriaje, una operación de rastriaje total. De poder identificar todas las personas, vehículos, personas sospechosas especialmente. El comandante general ha mencionado, ha pedido para declarar en emergencia a la Policía Nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto? No es declarar de emergencia a la Policía, no. Estamos viendo la posibilidad, todavía estamos trabajando este tema, por el tema de la flota vehicular. Es diferente. La flota vehicular. ¿Cuál es su opinión con los insumos o la logística necesaria para poder participar en este estado de emergencia? Por supuesto. Si usted ve la cantidad de personas que tenemos en este momento, hay vehículos, hay personal, tenemos el apoyo de las Fuerzas Armadas, y están patrullando en este momento. ¿Cuál es el tema con la flota vehicular? La flota vehicular es una flota que tenemos que renovarla, mejorarla, por supuesto. Eso lo hemos dicho muchas veces. En el Congreso de la República lo he dicho muy claro, 47% de la flota vehicular necesita ser renovada y también mejorada, por supuesto. Le hemos hablado de ese tema. ¿Eso forma parte del plan de gobierno, del plan Boluarte? ¿En cuánto tiempo lo van a ejecutar? Usted sabe que comprar 600, 1500 carros no es tan fácil, tenemos que hacerlo de gobierno a gobierno. Estamos en ese plan de hacer las compras como corresponde. Nosotros hemos quedado con la señora Presidenta de la República, todo el presupuesto que tenemos asignado este año, vamos a consumir el 100% del presupuesto. El reyardo, el Teniente Alcalde de Lima, ha pedido declarar a todo Lima Metropolitano en estado de emergencia. ¿Están evaluando ya este pedido? Veo usted, yo creo que tenemos que ser más cautos. En este caso, San Juan de Luligancho tiene 29.8% de victimización. Es diferente a otros distritos. San Martín de Porres tiene 28.2%. Totalmente diferente. Hay otros lugares, otros distritos, donde es mucho más baja. La línea, la línea actualmente de acuerdo al INEI, más o menos es un promedio de 26.9%. Entonces, estamos justamente viendo y atendiendo el pedido y el clamor de estos ciudadanos. Como siempre lo dicen, justicia y policía. Necesitamos seguridad. Eso es lo que está haciendo el gobierno. No es un tema que se nos ocurra declarar en estado de emergencia, como muchas personas a veces se lo dicen. El señor Comandante General ha hecho una evaluación como corresponde al técnico, como ellos son los expertos en esto. Y sus informes y recomendaciones los hemos tomado en cuenta como sector interior. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, eran las declaraciones, Claudia, del ministro del Interior, Vicente Romero. En su llegada aquí, justamente, a San Juan del Urigancho, donde se ha hecho un amplio despliegue policial. Más de 260 efectivos de la Policía Nacional, junto a dos portatropas del Ejército, quienes se están iniciando ya la participación de las Fuerzas Armadas en este estado de emergencia, aquí en el distrito de San Juan del Urigancho, el más golpeado por la delincuencia, el sicariato y la extorsión. Claudia. Gaseoso, ¿no? Porque escuchar a un ministro decir que no es fácil comprar, ¿no? Primero, reconocer el problema. Segundo, reconocer que va a tener problemas para encontrar una solución rápidamente, pero pese a ello declarar en emergencia un distrito azotado por la inseguridad ciudadana. Vamos a reaccionar, por supuesto, con lo que acaba de decir el ministro Vicente Romero, en la antesala de lo que va a ser, ojo, porque lo acaba de decir una conferencia de prensa con mayores detalles. Gracias a Paolo Segarra por habernos conectado esta noche. Está con nosotros.